El Teatro Municipal Isabel la Católica acogió este jueves coincidiendo con la festividad del Patrón de Granada a San Cecilio el acto solemne de entrega de los honores y distinciones de la ciudad. El acto lo abrió el presidente de la Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento, Sebastián Pérez, que tuvo un recuerdo para la escritora y catedrática Mariluz Escribano, fallecida el pasado año. Hace pocos meses la ciudad de Granada perdía a una de las mujeres más ilustres, queridas y respetadas de nuestra ciudad. Me estoy refiriendo a la insigne catedrática, escritora e intelectual Mariluz Escribano. Nos dejó su poesía, su amor por Granada, su entrega y vocación de servicio a los demás, su humanidad y muchas cosas más. Las medallas de oro al mérito por la ciudad fueron para Alberto Sánchez Giner, empresario fundador de Centro Hogar Sánchez, los hermanos Pedraza, fundadores del emblemático restaurante Ruta del Veleta, el orfebre Rafael Moreno, el hispanista irlandés Ian Gixson, el cantaor Curro Andrés y el peluquero y empresario José Luis Barrales. Acabo de cumplir los 87 años y casi he perdido la cuenta de los años que llevo trabajando. Sin embargo, recuerdo bien aquellas fuerzas de juventud y esa ilusión que me impulsó a iniciar mi aventura empresarial. La inicié junto a mi hermano Antonio en el año 1961, naciendo así el electrodoméstico Sánchez en un pequeño local de 15 metros cuadrados de la calle Alondria. Quiero agradecer de corazón a todas las personas que han hecho posible que esta medalla hoy llegue a nuestras manos, en especial a nuestra familia y, por supuesto, a nuestros clientes, nuestro personal que es importantísimo porque aunque recogemos las medallas nosotros, el éxito es de nuestra familia, nuestros hijos y, por supuesto, los colaboradores y todos los personales que nos apoyan. Quiero dedicar mis primeras palabras en este momento tan emotivo a mi padre, que me inició en el oficio en mi juventud y enseñó en la madurez a convertir el trabajo bien hecho en un servicio a los demás. Y a mi familia, eje fundamental de mi vida. Como biógrafo del poeta, fervoroso admirador del hombre y de su obra, obra compenetrada de cristiana compasión hacia el prójimo y amante de Granada, su Granada, este generoso galardón que se me concede con magnanimidad. Aquella primera saeta en el Sacromonte, en aquel lejano miércoles santo de 1965, hasta la última en los oficios del Viernes Santo del año pasado en la iglesia de Carmelita de Escarza, han pasado 55 semanas santas. No hay mayor honor para mí que haber tenido el nombre de Granada como bandera allá por donde mi profesión me llevó. Y quiero recordar a tantas personas que han trabajado y trabajan con nosotros, que han formado parte de la familia de pelucarías barrales durante tantos años. En el apartado de Granadas de Plata este año fueron concedidas a dos importantes instituciones granadinas. Por un lado, la Fundación Agua de Coco, que cumple 25 años. Y por otro, el Centro Juan XXIII de Cartuja, en el 50 aniversario de su fundación. Puede asegurar el bienestar de las personas en los países del sur y siempre los más pobres, los más desfavorecidos, principalmente mujeres y niños. Un gran número de padres que solicitan plaza en nuestro centro educativo son antiguos alumnos que eligen un modelo de educación conocido y quieren para su hijo lo que ellos tuvieron, calidez humana, convivencia en armonía, exigencia académica. Tras las Granadas de Plata, el Ayuntamiento otorgó el título de hija predilecta de la ciudad a título póstumo a la Beata Emilia Riquelme, fundadora de la Congregación de Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. De esa alegría y elegancia que siempre la caracterizó, pero sobre todo fue una mujer buscadora, enamorada de la vida, luchadora intrépida, centinela de ojos abiertos para contemplar. Por último, el músico alicantino y director de la Banda Municipal de Música, Miguel Sánchez de Ruzafa, recogió el título de hijo adoptivo. Sentir y ser se unen como un solo verbo. En los 40 años de mi vida en Granada siempre he actuado y sentido como granadino, sin olvidar mis raíces, sajeño, alicantino. Estos galardones reconocen a personas e instituciones que con su nombre, trabajo y buen hacer han contribuido y contribuyen al engrandecimiento del nombre de la capital a su proyección exterior y a hacer mejor nuestra ciudad. Una ciudad que además de cultura, de patrimonio, tiene tradiciones. Una ciudad donde la Semana Santa, donde nuestro corpus, donde nuestro Día de la Cruz, donde nuestras fiestas más señaladas como el Día de la Toma o como el Día de Mariana Pineda y tantas otras, nos hacen sentirnos orgullosos de ser granadinos. Pero es una granada que no sería nada sin todas las personas que le han dado también el empuje necesario en cada momento, que le han dado esplendor. Son personas que aman a Granada, que han nacido o han decidido vivir en Granada. Y sobre todo que son unos granadinos ejemplares que han servido de muestra, de ejemplo y sobre todo para que las nuevas y sucesivas generaciones tengan personas en las que quererse representar y a las que quieran admirar para intentar parecerse en sus trayectorias. Rechazo, repulsa o condena es lo que se ha podido sentir durante la concentración silenciosa que se ha realizado esta mañana en Plaza del Carmen por el crimen de violencia machista perpetrado el sábado en el Ceidín por un legionario que se ha entregado a la Guardia Civil tras presuntamente apuñalar y matar a su expareja, Ana, de 38 años de edad, madre de una niña de 10 años y profesora de profesión. Que esa es la tristeza que decimos que es un día más triste porque nos encontramos ante un nuevo asesinato a una mujer por el simple hecho de ser mujer porque no es otro el motivo. Vamos a decir que desde el Instituto Andaluz de la Mujer nos hemos puesto directamente en contacto con la familia y con la comunidad educativa para ofrecerle los recursos que el IAM tiene en estos casos que son los recursos de apoyo psicológico en crisis para hijos e hijas víctimas, en este caso para la hija de Ana María y para la comunidad educativa donde trabajaba. El problema está en las denuncias, necesitamos que se denuncie. ¿Y qué es lo que está fallando en el sistema? Para que las víctimas no denuncien y las proteja el sistema porque las víctimas ni las protege el sistema ni las protege la sociedad y ese es el problema que tenemos. Tras el minuto de silencio, corporativos del ayuntamiento, así como miembros de la Plataforma contra la Violencia de Género 25 de noviembre de Granada y representantes de Diputación junto a Andalucía y su delegación del gobierno, entre otras, además de vecinos y vecinas, han incidido en que hay que trabajar y continuar con un compromiso firme para erradicar esta lacra. Esta es la muestra, tristemente, de que esta ley no funciona y directamente ese es nuestro mensaje. Por eso nosotros no hablamos de violencia machista, sino ampliamos mucho más el círculo y hablamos de violencia intrafamiliar. Pero el ayuntamiento, que es lo que de nosotros depende, debería por lo menos de aumentar la sensibilización respecto al asunto, debería de aumentar la protección de las mujeres, sobre todo de aquellas que han denunciado. Esto es un trabajo compartido, donde todas las fuerzas políticas tienen que empujar, trabajar en materia de educación y reconocer que tenemos una lacra, que nos indigna, que nos llena de vergüenza y que solamente sumando, tomando medidas en materia de educación, reconociendo la violencia de género y luchando con medidas y con presupuesto para ello, podemos abordar esta situación. Manifestar nuestra más absoluta repulsa, una vez más, repito, desgraciadamente, y sobre todo darle a las personas que sufren maltratos o que, digamos, presentan denuncias o que se sienten acosadas, el máximo apoyo de todas las instituciones, desde el Pacto Nacional por la Violencia de Género y, a partir de ahí, desde el Instituto Andaluz de la Mujer, desde el Ayuntamiento de Granada y el resto de instituciones, apoyarlas tanto en la prevención como en el seguimiento, como en los casos en los que tienen que rehacer su vida y, sobre todo, también hacerlo con medios, desde los medios del Estado. Cabe destacar que el asesinato de Ana ha sido confirmado por el Gobierno como violencia de género y pasa, por desgracia, engrosar la estadística con dos casos en Andalucía en lo que va de año, ambos en Granada y nueve en España. El concejal de Economía, Luis González, ha comentado que aún no está cerrado definitivamente el ejercicio de 2019 por temas contables, dando a conocer datos que ha considerado moderadamente optimistas sobre el periodo medio de pago a proveedores, estimando que están cumpliendo con los objetivos fijados en el plan de ajuste. El periodo medio de pago a 31 de diciembre de 2019 se ha fijado en 165,38 días. Es decir, se ha rebajado con respecto a la misma fecha del año 2018, que estaba en 185,53, más de 20 días. Y se ha rebajado con respecto a la primera cifra, la cual empezamos el año, el nuevo equipo de Gobierno, que fue la de junio, que nos lo habían dejado en 208,75 días. González ha afirmado que la cantidad de deuda ajustada a periodo medio de pago a 31 de diciembre asciende a 92,4 millones de euros, de los que más de la mitad corresponden a dos grandes contratas, Inagra y Robert, y el 85% a 11 proveedores. Ha expuesto que la deuda comercial a 31 de diciembre es de 105 millones, de los que en diciembre se han contabilizado facturas por 47. En lo largo del mes de diciembre hemos pagado 34,7 millones de euros en facturas, el importe más alto de todo el año 2019. En todo el año 2019, como digo, falta de algunos ajustes, este ayuntamiento ha pagado 277,2 millones de euros, de los cuales 181,5 es gasto corriente y 95,5 millones correspondiente a gasto cerrado, es decir, que se debían de años anteriores. El presupuesto prorrogado hablaba de 249 millones, nosotros hemos pagado este año 277, se ha recaudado mejor y por eso hemos podido pagar más. También ha afirmado que en los próximos días tendrán una operación de confirming de 7,5 millones que se dedicarán a pago de proveedores, que las partidas acreedoras inferiores a 3.000 euros deben ser eliminadas de forma periódica volviendo a realizar una limpieza en marzo, que al ayuntamiento se le deben 188 millones y que se terminó 2019 con un remanente de tesorería en torno a los 25 millones de euros. González ha comentado además que para la última semana de este mes, o la primera de marzo, estará cerrado el borrador de la propuesta de presupuesto para este año, al faltar algunos informes. El Ayuntamiento de Granada ha destinado 106.844 euros a las obras de mejor remodelación de la Plaza de la Concordia, en el Distrito Genil, en una actuación que se ha prolongado durante tres meses. Remodelar lo que es la zona infantil, se han puesto suelos de caucho, se han puesto barandillas nuevas, se han remodelado un poco el pavimento, se ha limpiado y se han puesto las pérgolas nuevas y sobre todo algo que va en la línea de lo que estamos haciendo este equipo en los últimos meses, que es mejorar mucho la iluminación. Hemos dado accesibilidad plena a la Plaza de la Concordia para todos los vecinos y ciudadanos granadinos que quieran pasear y disfrutar de esta magnífica plaza como ha quedado. La mejora de la accesibilidad se ha producido mediante la eliminación de escaleras y la adaptación de las rampas a las pendientes máximas permitidas. Además, se han instalado pasamanos. Aquí se ha quedado una luz preciosa, que la otra noche vine y lo vi, y se ha quedado una luz muy... o sea, que le hacía falta a la plaza. Pero ahora hace falta seguir poniendo luces. Y ya cuando nos metamos en la plaza Rafael Guillén, eso ya será la joya de la corona. Y haciéndolo como los vecinos y Granada se merece, yo creo que cada día esto irá a mejor. El responsable de urbanismo ha enmarcado el arreglo de la Plaza de la Concordia en una serie de actuaciones que el ayuntamiento tiene previsto llevar a cabo en el Distrito Genil. Irá completada con la próxima remodelación también en este distrito de la plaza López Burgo, también de unas mejoras que nos pidió el otro día la presidenta de la Asociación de Vecinos en la Plaza del Rocío, y unas obras menores. Nuestro objetivo es dar con esa respuesta e ir haciendo esos proyectos que otros decían que iban a hacer, pero nosotros sí, efectivamente, hemos hecho. Según han explicado, se ha llevado a cabo la remodelación integral del área de juegos, con la instalación de columpios nuevos y la sustitución del antiguo arenero por caucho continuo amortiguante, además de eliminar el hormigón de la pérgola que se encontraba muy deteriorado, sustituyéndolo por un nuevo entramado de acero. El grupo municipal socialista ha visitado los terrenos ubicados en el entorno de la zona polideportiva de Parque Nueva Granada, frente a la ciudad deportiva del Granada, un espacio que, según el portavoz del PSOE, Francisco Cuenca, tiene comprometida una actuación a través de Masagra. Este es suelo de la ciudad de Granada, del ayuntamiento de Granada, y a nuestra espalda se encuentran unos depósitos de agua de Masagra. Esos suelos, donde están ahora mismo los depósitos, fueron cedidos por parte de la ciudad, del ayuntamiento, a Masagra. Por tanto, existe un compromiso de Masagra, y es no solo arreglar la zona en la que estamos, sino crear un parque público y valorar incluso de que ahora el futuro sí puede ser objeto de la dotación de un pabellón deportivo. Hay un compromiso fehaciente por parte de Masagra de arreglar toda esta zona, de hacer una zona urbanizada, y sobre todo un parque, que nosotros, además, no solo dejamos redactado el proyecto, iniciamos todas las actuaciones, y ahora, pues, los vecinos lo que están demandando es que se cumpla con lo que ya estaba avanzado. En este sentido, se ha pronunciado también el presidente de la Asociación de Vecinos, poniendo sobre la mesa las necesidades del barrio, especialmente en materia de espacios polideportivos. Es un parque, pero nosotros también necesitamos un pabellón cubierto, y esta zona que es de uso deportivo, nos hace falta aquí la construcción de un pabellón cubierto, se nos han quedado chicas las instalaciones, tenemos muchos niños haciendo deporte, cuando llega el invierno duro casi no pueden hacerlo, no hace falta un pabellón cubierto, y a continuación, como bien dicho, dotar de infraestructura para que esto sea una zona de recreo, de expansión. Ahora que es parque de Granada, por suerte, hemos salido, dicen, de los ratios de pobreza, pues, darle un empujón a esto sería ayudarle un poquito a este barrio, al parque de Granada. Pabellón cubierto y terminación de la infraestructura. Elisa Cabrerizo, concejala de Podemos, Izquierda Unida, en el Ayuntamiento de Granada, ha anunciado que pedirá en la próxima comisión de urbanismo la actuación en puntos concretos del barrio del Realejo para evitar su desprendimiento. Actuaciones que, según esta formación, debe ir ligada a la conservación de las obras del Niño de las Pinturas. Que todos estos muros se recuperen su contención y recuperen las condiciones arquitectónicas que estaban en un principio, cosa que no se está haciendo todavía. Y, por otro lado, la importancia que tiene este muro, que ya sabemos, es que contiene uno de los murales del Niño de las Pinturas. La Ley del Patrimonio y la Protección del Centro también obliga a que protejamos el arte y protejamos los bienes de interés cultural. Esto no está catalogado como bien de interés cultural, pero esto es un proceso que hay que hacer. Cabrerizo, que ha señalado que el consistorio ha comenzado las labores de picado de estas fachadas en la cuesta de Escoriaza, ha puntualizado que la actuación debe ser más profunda para evitar problemas, sobre todo en los caminos escolares seguros. Este muro se está cayendo a cascajos. Y este es un barrio donde, además, se está potenciando mucho el acercarse a los colegios cercanos de una forma saludable, es decir, andando. Así que por la mañana y a mediodía y por la tarde hay muchas familias y muchos menores que suben andando esta cuesta con el riesgo de la seguridad que tienen esos cascajos. Los vecinos también han denunciado la densidad de tráfico en el barrio, especialmente la que llega por los colegios que hay en la zona. Toda la hora de entrada, de salida, que con la contaminación de autobuses y coches, en fin, la situación no es precisamente de una calidad de vida la mínima que se puede exigir sobre todo para los niños, pero en general para todos los habitantes del barrio. Activar el sector comercial que hay en torno al mundo y la cultura del flamenco, potenciar a sus diseñadores noveles y consagrados, poner en valor su artesanía y hacerlo en nuestra ciudad, Granada, cuna de este arte. Este es uno de los objetivos de la pasarela flamenca Granada que se celebrará los días 22 y 23 de febrero en el centro Federico García Lorcan. Así que se une el arte, se une la industria y esta pasarela es justamente lo que queremos activar al sector empresarial de los artesanos, de los artistas, de los diseñadores, del joven talento que hay en esta ciudad. Todo lo que mueve el flamenco que es patrimonio nuestro pues hay que apostarlo y hay que apostar por ello y hay que promocionarlo. Esta pasarela lo que hace es hacer lo visible esta faceta de jóvenes diseñadores que buscan un hueco. Y vamos a estar en un sitio cerrado a salvo de la intemperie, de la lluvia o del mal tiempo que pueda hacer pero si hace buen tiempo por supuesto sacaremos la moda y los diseños flamencos pues a la Plaza de la Romanilla que es el corazón de Granada. El acto se inaugura con el desfile el sábado de 16 jóvenes diseñadores de moda flamenca y seguirá con el desfile de Carlos Checa, joven diseñador que ganó el certamen de 2019. Empezamos con los jóvenes diseñadores y Carlos Checa tenemos a Antonio Gutiérrez tenemos a Rebeca Moda Flamenca que está aquí a la firma Jolí 58 que está Carmen en representación a la firma Victoria García tenemos también a Ita y Arco y hay otros que están pendientes y cerramos como he dicho con el desfile de la asociación contra el cáncer. Lo más interesante es que nuestra ciudad nos conozca a todos también vienen firmas que no son de la provincia que también en esta edición también es bastante a destacar que ya otras firmas de fuera vean a Granada como un nicho de mercado como es y que vengan a desfilar y que apuesten por nuestra provincia y bueno esperemos que sean dos días fantásticos fabulosos. Durante un fin de semana el talento de la provincia se une en este enclave histórico de la ciudad para reivindicar el arte y el buen hacer de los creadores granadinos y mostrarlo al mundo en un evento único. Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir a través de los diseñadores en pasareloflamenca.es o en el centro Lorca. Algo más de 10 minutos empleó el cofrado y fundador de la hermandad de la estrella Francisco Martín el ladrón de Guevara para dar a conocer el espléndido y original cartel que este año anuncia la salida penitencial de la cofradía de Jesús de la Pasión y María Santísima de la Estrella. En el caso de Juan López solo dispone de un papel en blanco y con sus manos y sobre todo su maestría y sentimiento haciendo trazos va formando la imagen y paso a paso el rostro de la Virgen de la Estrella se va plasmando hasta conseguir este retrato que será el cartel anunciador de nuestra hermandad. Se trata de un trabajo del reconocido pintor Juan López de Linares que ya tiene en Granada su segundo trabajo El primero fue el del 75º aniversario del Cristo de la Expiración y ahora ha sido una imagen mariana la de la Virgen de la Estrella. Su presentador Francisco Martínez supo reunir todos los ingredientes propios de un acto así contarlo de manera amena y sencilla y además en un breve espacio de duración. Se quedó en Granada su barrio el Albaicín su parroquia nuestro salvador su templo San Cristóbal sus manos sus camareras que miman cuidan y protegen con el mero su ajuar El presentador habló del cartel describió la técnica empleada por el artista La Sanguina diciendo Juan ha utilizado lente del carboncillo encajándolo con el pastel utilizando lápiz blanco Sanguina es una técnica pictórica seca de una calidad excelente muy relacionada con el dibujo por lo que permite su agilidad La ausencia de Duve de Luque autor de las imágenes y diseñador de ambos pasos los hermanos veteranos y ausentes la agrupación musical el trabajo y biografía del autor del cartel la descripción del mismo y toda la esencia de la cofradía albaicinera pasaron por las palabras del presentador del cartel Estrella 2020 Los abonados del Granada Club de Fútbol ya están retirando sus entradas para abarrotar los cármenes en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey tras la derrota por 1-0 de su equipo ayer en San Mamés en un partido que no estuvo exento de polémica El gol anulado está bien yo para mí está bien anulado y la mano no fue mano así que yo creo que el partido estuvo bien Gracias al VAR esta vez pues hemos quedado 1-0 y no un resultado muy malo para la vuelta Resultados inciertos yo hubiera preferido un 2-1 pero bueno Lo que más me duele de todo más que el gol es que no podemos contar con soldados La primera parte parece que estuvo atacando bien el Granada pero luego ya empezó a bajar un poco Mal resultado teníamos que remeter algún gol o haber dejado la puerta a cero pero bueno El partido de vuelta donde el Granada buscará la remontada será el próximo 5 de marzo a las 9 de la noche puede ser una nueva noche histórica para el granadinismo La clave está en marcar El Granada en defensa está muy bien y yo creo que delanteros tiene como para poder tener oportunidades Que el equipo juegue como juego contra el Valencia y luego nos acompaña un poquito la suerte Pues si hacemos un partido como el otro día con el Valencia yo creo que muy bien Si se va a remontar aquí seguro con toda la gente que tenemos ahí animándonos Es un equipo que es muy difícil ganarle Más está complicado pero todo es posible en Granada La presencia del Granada en la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril sería un acontecimiento histórico para la ciudad Muchísimo porque eso da mucho prestigio a la ciudad luego da mucha alegría a los aficionados Ahora jugar una final el equipo está muy bien y yo creo que posibilidades tiene de hacer historia y ganar la Copa del Rey Estaría muy bien Creo que sería una alegría para todos Ahora con la final pues yo creo que sería una celebración espectacular No se va a jugar más que una final en que lleva desde que era y un crimen por eso Un hecho histórico Esto es una cosa muy grande Además como ser granadinista no es una opción Eso se lleva en la sangre Ya de por sí llegar a tener un trofeo sería impresionante Vamos Ya jugamos a una final que esa sí la vi yo El equipo y la afición ya están conjurados para darle la vuelta a la eliminatoria dentro de tres semanas y jugar su segunda final en la historia Una oportunidad única que solamente vivió el Granada Club de Fútbol en 1959 Hasta el 19 de abril se puede ver en el Centro Cultural Caja Granada el Cuerpo de la Mirada la muestra más reciente de Ángeles Sagrela una treintena de obras que nos enseñan cómo el cuerpo ha ido perdiendo importancia en su iconografía en favor de la cabeza y el rostro Su obra es tan extraordinaria de verdad que se explica sola yo no necesito decir nada por eso de hecho no hay ningún texto en la pared no hay cartelas es una exposición que lo que hace es invita a ser vista a ser disfrutada y evidentemente a plantearse cuestiones Los últimos años he estado investigando sobre el papel de las mujeres en la historia del arte y cómo han sido representadas siempre por los hombres creo que sigue siendo necesario que nosotras aportemos una visión contemporánea de esta representación de los femeninos por medio del arte de una manera muy sutil e irónica intento hacer un trabajo subversivo desde dentro y me apropio de los códigos del lenguaje más clásico de la pintura y el dibujo mediante sesiones de fotografía en el estudio con las modelos simulando poses y encuadres que tienen que ver con un género de la pintura pero también con la publicidad la moda en las redes sociales la muestra se puede ver en la sala de exposiciones temporales del centro cultural Caja Granada de martes a sábado de 11 a 2 de la tarde y de 6 a 8 de la tarde y los domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 de la tarde ¡Gracias! ¡Gracias!